Bueno, está rápido, segunda parte muy rápido, India pues se volvió el rajo de tan hijo, rajo, vamos a invadir acá, pero, para, para, allí iba a decir, esto es Paraguay, bueno, agrupe un poquito las filas, voy a cambiar un poco el rumbo de esto, de esta masacre, de paso, es que me puse de pacto en agresión con, con Takiyistán, Uzbenistán, Turquemistán, y pues, y pues evité la guerra, entre Kazajistán y Ayo, señor, que suerte tienen algunos, cierto, de paso me invado unas partes del, de India, si, necesito expandirme, y rápido, Ah, 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 espera un momento, para, 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 esto es mío, esto es mío, niño, porque Filipinas, me está mirando con cara de asesino, Mírenlo, está ahí parado con su cara de felicidad, algo no me cuadra, hermanos, rápido, invasión, Bills Creek, no me falles, Bueno, falló acá, Japón eres un traicionero, Mongolia, pues, ha resistido y China no hizo nada, dijo, pa' que la vida ya, ya perdí, pues, se dejó matar, Bills Creek, estilo Dinamarca, Dinamarco, No, mi vasacho, Pues, a ver que, Uy, Japón, tú eres muy malo, Rush, 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 Se que invadir Filipinas es una, es algo, mmm, muy tonto, y vienen las reglas de la guerra, pero no me importa la guerra, lo que me importa es, uff, Volvimos, Me hice un truco, listo, What? Para, para, ¿qué? Psh, pero, pero, whoooot? Somos una alianza 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 Voy a pausarlo Lo malo es que Miren Tengo cero de dinero F Oh Volvio What Solo tres hace What Esto no era parte del trato Esto no era parte del trato Esto no era parte del trato Te lo digo de una vez No lo era Paz con Luxemburgo No voy a tener Yo no sé por qué no pelean Suecia no me aceptó La solicitud de amistad Así que Muere Pensando Ah Fuck Inicié con dos de Cero de dinero El bug se rompió Pero el peor que ahora Tengo mis movimientos Ya Esto Soy libre No pero ¿Qué? ¿Cómo no me van a seguir invadiendo? Miren Miren Es que tengo tres frentes de batalla Lo que es Finlandia Qué asco Qué asco de Finlandia Confirmo Confirmo Sí Voy a dedicarme a invadir París Sí Si algo Juego a otro escenario Algo que se me venía en mente Es matar ¿A quién? A Francia Pero es que miren Ya tiene un buen pedazo De mi territorio Y no he hecho nada Colombia volvió a la alianza Y México Pues no le interesó Bueno Voy a iniciar una nueva partida Esta partida Es un fracaso Y lo digo por Como lo vea Nueva partida Confirmo Shipostick Nueva partida Van El imperio Alemán Sí Ya sé Viene contra las reglas Pero Voy a aprovechar Que tengo Nueve 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 De oro Pues Imperio Tomamos Don Este Y esto Ya se unieron A la alianza Y al parecer Todo está pasando Como en la primera Guerra Mundial Serbia mata El heredero Del trono Y seriamente Debería ocurrir así Austria Le declara La guerra Serbia Rusia Le declara La guerra Austria Austria Y yo como buen Hombre que soy Le declaro La guerra Rusia Mala elección Francia Me declara La guerra A mí Yo le declaro La guerra A él Y pues Este men Me declara La guerra A mí La primera Guerra Mundial Se desencadena Se desencadena Y por acá Tengo unas Colonias Voy a aprovechar Para ponerlas Así Rápido Voy a Decarme A ponerles De todo tipo Buenas tropas Y todo eso En menos de dos segundos Y ya todos Me declararon La guerra Lo digo Porque miren Ya estoy invadiendo Gran Francia Francia Y pues lo dije Estoy acá Con buenas Trupes No vaya a Ser El No quiero Que el Británico Se meta En la guerra Te voy a Dar Una Una Oportunidad Con México Me voy a Dar una Oportunidad Está siendo Invadido Por dos Frentes Y pues veo Que es Honduras Honduras Es bien Malo Quien entiende A Digamos Que tengo Mucho Pacto No India Sur Oriental No Unión Sudafricana No Me interesa Y no Y solo Por eso Porque no le acepté El pacto De no agradecido Me está Declarando La guerra Señor Esto es Una Deshonra Para mí Don Italia Se murió Lo digo Porque miren Guato Si puedo Voy a aguantar Voy a Aguantar Un buen Rato Me voy a poner A subir Tropas En mis Colonias Africanas Que sinceramente Si ya Son Débiles Confirmo 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 Ya muy pronto Belga Las colonias Ven De Bélgica Van a ser Guat 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 Espera Espera Para Para Yo que iba a saber que Guinea era mía Solo tengo que esperar un buen rato y de paso voy a cortar el video Mientras que llego a Paupa He vuelto Si Después de un largo corte Pero ustedes fue muy pequeño para mí Fue una eternidad Me tuve que encargar de Francia Portugal Fui a Guinea y recuperé mis territorios Bueno no todos Y me voy a encargar del Reino Unido O sea Guat Esto va a alterar el producto Liberamos a Austria Casa de Austro Voy a rápidamente hacer la táctica nueva La de Pillskrike Y es rápido Bueno rápido pero rápido Voy a capturar Moscú Alteré la historia humana Creo Bueno Me voy a encargar del Reino Unido Y ya va a morir en pocos segundos Guat De Hel Sinceramente Rusia está manteniendo muy fuertes sus líneas defensivas Quieren capturar Moscú No No voy a dejar Nada Nadie va a conquistar Moscú Confirma Shiposting Vamos Son solo tres turnos Tres Infinitos Turnos Bueno Gracias Diosito Gracias Dios Somos dueños Somos dueños De algo bueno Yo creo que hasta aquí puedo dejar el video No es para tanto Costó mucho Y ustedes lo ven Y ustedes lo ven en el primero Bueno Voy a aprovechar un poquitico del tiempo que me queda para subir rarta tropa Bueno No me encanta Bueno pues Mañana subo No Video Si Aprovechando que El día de descanso Porque mañana día de independencia Si algo Si algo mañana subo video Pero con ese día intacta independencia Y bueno Sin nada más Con Alemania en el frente Me despido Adiós